Buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Warcraft Online En este caso estaba hace un ratito con John y Snyder Hola chicos No me fui para allá a verlo porque recorrí un buen tramo No sé dónde corno estoy y estoy buscando cosas ¿Por qué? Porque necesitamos piedra para la mina Pero antes de eso quería explorar un poco ¡Uy! Mira las platas para empezar Perder el tiempo Encontré las plantas para empezar con el botania A ver John, no sé si tú entiendes que somos tres Yo y Snyder estamos en casa separada de la tuya No cuenta que tú hayas hecho ojo en directo para nosotros, no Oh, y mira, sí cuenta porque encontré lo que estaba buscando yo para hacer los encantamientos nuevos ¿Se entiende o no se entiende? ¿Hola? Sí, sí, sí Y tú sigue Estoy acá mirando una cosita que no sé, es como rara pero bueno Estoy preparando el crafteo para que lo haga ahora de más ¿Viste cómo quedó yo? Mira, mientras no tienes mi árbol, todo está bien ¿Eh? ¿Tampones? Perdón chicos ¿Cuento la historia otra vez? Ah, en la voz puedes venir a la casa ya Ahora voy Que necesito ¿Tú tienes típico diamante, John? Sí Tengo uno mejor de diamante Bueno, entonces te pédate aquí por favor Eh, cuando yo te diga No, no, es que esto sirve Esto sirve, dice Uy Eh, solo que hay un pequeñísimo problema, no sé si esto... Vale Ahora voy yo, espera que tengo... Voy a tirar esto Voy a tirar esto Voy a tirar esto Voy a tirar esto Y me agarro todo lo del cofre Vale, vale, vale Encontré sangre coagulada, Snyder Eh, semillas de... Semillas del Ender Eh, un disco de... Oh, la perdí la herida En E, tener la escoba que te di Y una montura Que ya no puedo volar Ah, no, la perdí Vale Eh, barra TP Accept Vale ¿Es al vivo o escucho la voz blaguea? Ah, ya no me empiezo a gustar la casa ¿Qué quieres que quite? Supuestamente, chicos Eh, ¿dónde estás? Bueno, esto no ¿Ves estas caras? Necesito que las quistes Y los pedestales sobre los que están puestos A ver, ¿me ves cara de esclavo o qué? No, 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 no Es que, ¿en serio se necesitan para...? Para esto Igual creo que son todos Por eso no macho Me ponen a picar obsidiana, ¿sabes? No es obsidiana Son totems de obsidiana Recógelos ¿Son obsidiana, pendejo? Pero eso se puede hacer con el chisel, ¿quero? No No, ya estamos Voy a decir que no Como yo pueda hacer uno de estos totems de obsidiana Con el chisel Que sepas que me voy a enojar mucho No pasa nada, John Eh Nada, mejor me queso la boca Esta casa Esta casa ya no me empezó a gustar para nada ¿Por qué? Acabas de decir me empezó a gustar Y después dijiste Esto seguido no me empezó a gustar Quitaste el árbol y queda flotando No, si esto está mal distribuido No puedo hacer los bordes cafés Nada, joder Es Minecraft Si quieres sacar algo, sácalo Y si quieres poner algo, ponlo Pero ten cuidado No, que voy a sacar toda la casa Yo creo Bueno Bueno Ah, sabes que yo no voy a hacer nada No, tú Ya no valgo a hacer nada Listo Me dejo los bloques acá Y ya postre Creo que ya tengo suficiente, John Ah, igual pícate este No vaya a ser que vaya a faltar No puede hacer nada ¿Sabes qué? Si no te gusta Nether Rompela Y a lo que quieras Rompe lo que quieras Y a lo que quieras Ah, yo me encargué la casa Que te encargaste de la casa No, mira si te hice No, pero te lo digo por Perdón Que era lo que llevas Algo Un minio Un minio Te tengo Gracias, John Ahora puedes ir a la casa Sí Barra Home Eh, pero tengo lo que he necesitado Ahora es cuando la moza se va a la home Y ya no hay casa ¿Te imaginas? Y sí, eh ¿Qué? ¿Me quedé buggeado? No Sí, ya estoy en tu casa ¿Te vas a juntar? Sí, pero una duda, John ¿Tu casa dónde termina? No, 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 ni la acabo Abre la mesa esta Y enséñale a tus suscriptores Célula fotovoltaica Célula fotovoltaica del enderío Y para... Ah ¡Señora! Vale Bueno Ya tengo ¿Señora? ¿No los hiciste? Sí ¿Señora? ¿Dámelos? ¿Eh? Ah, no los crafteo Bueno, ya los crafteo yo Eh... Mira ¿Y esto sirve para esto? Lamos ¿Cómo va? Eh Energía infinita Dije Energía infinita Eso no funciona como lo de tu hardcore De tu serie Pero esto de aquí arriba es del enderío, ¿no? Sí ¿Listo para qué? Ah, vale Esto es, vale Pero, o sea, en energía infinita solo durante el día Sí, pero esas cosas recolectan una de energía que flipas Y si las mejoro a la último De mí te cuento A ver, yo Tengo una pregunta Prueba esto Oh, me va a dar Wither No, a ti Creo que a ti te da efectos positivos A mí negativos Bueno No Me muero Me muero Mis treinta niveles Mis treinta niveles No la vas Mis treinta niveles Me muero Pero otra vez treinta Tú donde los dan Camacho Lo que faltó para morirme Haz barra ¿Cómo es que tú tienes siempre tenito a niveles, macho? Porque no se hago pasas productivas Bueno, enether Ven aquí Enether, ¿estás? Ven que te quiero mostrar Te quiero mostrar lo que conseguí en mi pequeña búsqueda, Schneider Sí, ya sé que son esos top, macho Yo conozco eso Yo vi tu serie No, pero ve Salseo, chicos Salseo Bueno Muéstramelos ahí de frente Te voy diciendo de a poco Pluma 2 Ender Pest 7 flores bísticas de botaña 5 de lana Flaxseeds Los totems de obsidiana Black quartz Condensed blood Fragmento de aire Red de safari de un solo uso Semilla de líder Disco Catalizador de alquímico avanzado Cuero Hilo Flor Arco Hueso Montura El corazón rojo Dos flores más Otra red de safari de un solo uso Y un saco dorado de almacenamiento Qué bien Yuhu Del extra utilities El saquito dorado que a vos te gustaba tanto para multiplicar ítems El tipo El tipo ya te dilató No me caño El tipo ya te dilató eh El tipo te dilató de frente Sabes no dijo nada Macho si lo dijiste Si alguien se va a ver los capítulos antiguos No hace falta que te dilate yo Tú mismo dices Yo esto lo uso para multiplicar Eso me hice una vez en mi antiguo canal Y en el mío Y en el de Ah no Si tú no estabas en esa época Entonces quién era Ah vale Muy bien Por cierto John Vamos a hacer abajo O vamos a hacer una esplana dentro de la mitad de las dos casas de tierra Hacemos unos huertos abajo de la casa Debajo? Ok Ahí Y además ya después yo lo volteo con una muralla gigante Qué te parece? Por eso te digo O debajo O digamos algo así Por decir Debajo Debajo queda mejor Justo debajo de las casas Y ya nomás hago una muralla que rodee lo de abajo Y ya está Puede quedar algo guapo ¿Qué estamos haciendo exactamente? Mira todo lo que se hace Es que lo vi Es que vi como se cayó Es que lo vi Vi como se asomó y de repente se cayó Cada tanto da un pequeño lavagazo Y cuando me quiero dar cuenta El lavazo lo da en un mal maíz ¿Sabes que lo bueno es que se caiga? Que me deja sangre Ah si puedes Snedder Voy a antorchando toda la zona Para que no parezca el enemigo ¿Sabes? Por cierto El carbón A ver Yo tenía otra pregunta ¿Se supone que la moza iba a ser un episodio de mina? Tanto No sigo esperando Exacto Si Ustedes se esperen tranquilo ¿Me bajas antorchas Snedder por favor? No hay carbón ¿Eh? Y la comida que dejé adentro el horno por favor Sube cabrón Barrajón ¿Qué voy a subir si estoy en una mina macho? A mí no me joda Sube A ver ¿En qué quedamos macho? ¿Me quediste esclavo? ¿Qué peñón? Dios mío Patafloja Un barrajón y después un barra aquí a pasar No me molesta Bueno 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 Que está dura la cosa Y la de abajo también Efectivamente Es la respuesta que me esperaba No más Ni menos Mira el arquerito se va a ir un poquito a cagar ¿Dónde estás perra? Bueno Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo A mí no me joda No, no, no se barra fly Fuera Tengo barra fly, ¿sabes? Es el único que tiene Esto, 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 esto Y carbón Me subo esto por si la moja Algo así, John ¿Qué pasa? Sí Eh, abajo Eh, vale Ah, sí Sí, queda guay Todo bien iluminadito Queda bien Eso sí Se acabó En el, eh, cuando dijiste carbón ¿En qué costo? Que no hay, dije Ah Este tipo Tipo me pone un cazo Que, uff De eso me quedo gripando De lo que le pone atención a uno Yo puedo usar esto para traer A ver ¿Alguien tiene un whiff cerca? ¿Qué? Un, eh, una de las hadas esas Que hacen prrrrrrrat No Por cierto, voy a quitar acá La lluvia Que esto me estresa Eh, por cierto Si ustedes ven que creció El servidor en los siguientes minutos Eh, mi culpa Mucho mejor, macho No quiero ver partículas Por el piso Verás que la lluvia Me estresa Ah, que está lloviendo Ah ¿Está lloviendo? Bueno A ver, espera Chicos, es que Tiene la PC de la NASA ¿Cómo se pierden tantas cosas así de repente? Sí Yo digo Bueno Que viva, que viva Yo me supongo que la van a estar en esta mina No te muevas Vale ¿Lo tú? ¡Ah! ¡La tengo! Bueno Vale, espera que tengo que encontrar carbón ¡Snedder, mira! Atrapé una mascota Atrapé una mascota Atrapé una mascota Dice Todo emocionado Mira, mira El que lo dice Todo emocionado El tipo Lo dice bien ilusionado Es como un niño pequeño ¿Sabes? Con un nuevo juguete No ¡Charlie! Por cierto, te vas a sacar Por cierto Esas redes que agarré Tienen un solo uso Y él acaba de gastárselo Porque me la vi en la cara Toma Otra vez orinando Bueno, a ver Yo diría que tiene escólicos renales Eso hasta brilla mucho Estos chavales Se pasa en un solo voz No voy a enseñar Por cierto Por cierto ¿Por qué no la hemos hecho? ¿Por qué no la hemos hecho? No lo sé Pero sí hay Eso mismo lo iba a decir yo ¿Qué casualidad? Me vino la mente ¿Qué necesita para hacer los martillos del Hammer Time por casualidad? ¿El Hammer Time? ¿Del Hammer Time? ¿Del... Del... ¿El... ¿Qué? ¿El Thinkers? ¿El Thinkers? ¿Ese? Necesito... 5 de aluminio 2 de chiana Y 2 de hierro Para un link de aluminio ¿Usted que necesitamos diamante? Primero, antes que nada Necesitamos farmear mucho Vale Dame un minutito ¿Qué atención te pone el tipo, sabes? Sí, ya No, es que estoy prestandole atención a otra cosa No, no lo voy a tratar mal ¿Sabes, chicos? El maltrato que recibo todos los días ¿Hola? ¿Hola? No, 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 no jodas No jodas Bueno, no Bueno, es la cosa que estás metiendo Bueno, ¿eso? Uy, que menos mal Tenía 42 bloques del Thinkers Y de repente me dice ¿Pero qué está pasando? Mira, me cago en el servidor Yo me... Con... Bueno Con decirte que aparecía dentro de un bloque de piedra Que estaba picando No, si yo te pegué Y cuando me fui del lugar tuyo O sea, como que había el... El golpe Yo dije que fuerte que estoy Que hasta atravesé la piedra Hasta frío sin tirar Ah, ese pose Encontré Con la tontería nos estamos llevando los stats de este servidor Verdad No, no, F3 Eh... F4 No, F3 No Chicos, está todo el día F3 más A, F3 más A, F3 más A Un día de esto Sin darme cuenta Le voy a acercar a eso Porque hay veces que yo me pongo en un piloto automático Y... Y el tipo... El tipo se va a cargar mi computadora Con la tontería, ¿sabes? O jugando a LOL Cosa que ahí sí No le hablo nunca más en la vida Jajajaja 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 Que agresividad ¿Agresivo tú? Agresividad en Minecraft ¿Qué macho? Los títulos virales no son los tuyos, ¿no? Ni tampoco los míos No, lo tuyo no es sacar virales Lo mío sí, yo me he sacado varios virales en mi canal Síganme, chavales Link en la descripción ¿A qué llamamos viral? ¿O sea, tener 50 visitas en un video cuando yo tengo 10 suscriptores? Bueno, yo no voy a ver ¿Y ninguno se suscribió de esas 50? No Bueno, yo no digo nada ¿Algo que esconder, Schneider? Dime ¿Algo que esconder, Lamox? Sí, yo te recomiendo ir a ver un solo video mío Que se llama Fossil Archive y Revival 25% de las vistas del canal, eh De gratis ¿Hachos son más pobres que yo? ¿No tienen nada? ¿Cómo? Según yo les quería robar ladrillos de Tinkers, pero no tienen nada Es que nos lo dicen la cara, eh Es igual, nos dicen pobres ¡Hijo, no, 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 no! Eres tonto, macho Eres tonto Ves 30 niveles, eres tonto ¿Otra vez 30, macho? ¿Qué pasa? Eres tonto Eres tonto, eres tonto, Schneider Eres tonto, eres tonto, Schneider Eres tonto, Schneider Eres tontísimo, Schneider Yo ya no quiero saber nada Te laco, su bravo, te laco, su bravo, que tengas No, Schneider, es que eres tan... Es que es imbécil, Schneider, es que es... Que no se me note que me mató antes de que empezamos... Antes de que empezáramos a grabar, eh Bueno, el clear Bueno, el clear ¿Eh? Mis huevos, es que eres tonto, Schneider, es que eres... Sean, Sean... Y no tengo fly yo para llegar a mis cosas, es que eres tonto Eh, afarroback Es que no me funciona, ¿verdad? No funciona Es que la... Es, Schneider, me cago en tu put... Pero, pato, ¿se sientas en el gordo, macho? Apura Ya las tengo Ah, vale A la casa Los 30 put... Tranquilo, macho Bueno Bate la pastillita Uy, creo que te dirás cosas bien La, la, la blanquita, Sean No la celeste, que esa te puede hacer daño Creo que ese carbón micro, señores, ¿eh? Sean? Sean, voy a, voy a, eh... Voy a empezar a hacer lo que hace Sean, ¿sabes? Poner los clips, eh... Adelante ¿Qué más original que hacer? ¿Qué estar copiando? Como original, original he hecho todo, solo que lo original en mi canal como que no va ni para atrás ni para delante, ¿sabes? Es más, como que se queda con una palabra bastante interesante, estancado. Es un tipo ni trayendo, ¿cómo se llama esto? Ni Happy Wolf. Ni trayendo, no, ni trayendo el informe, sube en suscriptor. Exacto, que es lo raro, porque el otro día había un chico que tenía una voz que estaba con mi novia, tenía medio palo arriba y me tiró cinco palos abajo y yo digo, eh, ¿cómo se puede meter esto para dentro? Pero lo ha metido y tiene muchos suscriptores más que yo, yo no entiendo algunas cositas. ¿Ustedes están bien? O dije algo demasiado fuerte ya. ¿Me pasé con lo último? Sí, me pasé un poquito, ¿no? Snedder, ¿tú estás en la mina? No. Ah, es cierto que lo mataste a John, perdón. No, perdón, es que se lo recuerdo al pobre John. No, 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 no puedo recordárselo, es que no me acordaba que tú tenías que subir indefectiblemente. Yo, 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 yo no entiendo si está comiendo, está masticando algo o le está pegando con algo de hierro a... ¿Por qué no me explico esos sonidos? Bueno, al menos no has... El puto de John le dijo a este... Al pido que... Que me quitaras flake, hijo de puta. Bueno, tranquilo, ¿no? No pasa nada por pico. De X-Ray. ¿Cómo? Ah, el de Soundcraft. Pero eso no es X-Ray, macho. Bueno. El mejor es la I. Por el... Ni uno de Mad Macri. Ni uno de diamante, ¿eh? ¿Te lo podés creer? Y yo buscando aquí una... Una cueva, pero parece que las cuevas no están para salir. Por cierto, este paquete de texturas tiene algo mal, macho. Bueno. ¿Me escucho lava? ¿Listo? ¡Que me voy a morir! ¡Chinga madre! ¿De qué? ¿No se sentimos en serio de que ya no tenemos barra fly? Es tonto. Pero bueno. ¿Y qué manda decirle que... Bueno, lo que pará? Que cuando te teletransportas a otras dimensiones ya no puedes tensar barra fly. Bueno, pues... Puede dejar de hablar tan cerca del micro, Sean, por favor. Valejate un poquito, macho. ¿Chila lava? ¿Dónde está? ¿Qué? 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 Sí, macho. Escucho lava, un creeper y un esqueleto. ¿Qué? Ah, ya lo encontré. Vale. Bueno. Uy, uy. Oh. Uy. Oh. A mí el que me preocupa no es la lava, es el creeper, macho. Que eso no va a recibir. Ah. ¿Qué? Y esto conecta con... Ah, ya empezamos. Sí, eh. Sí, eh. Sí, ve. Ah. ¿Empezamos con qué? Hola? ¿Me ataca a morciélagos invisibles, lo que más me encanta. ¿Esos? ¿No son de un mod? Che, estoy a punto de irme Espera que termino de grabar y hablamos O sea, ¿Paso algo raro? Me tiene harto esto Si me sirve a poder Venga a tomar el anime de Spline Tranquilo, Snider, no pasa nada Yo estoy jugando así desde que empezó la serie Me lo quisieron dar un momento y me buggearon todo No pasa nada No, cuando ves otra ¡Oh! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué es esto? Me da igual ya ¿Qué es esto? ¿Qué le eché? ¿Hola? Bueno ¿Esto lo tengo que picar o qué? Che, eh... Hay un cristal violeta Pero es un cristal, o sea... O sea, está saliendo del suelo y no es un bloque Bueno Bueno Eh... Hierro Ah Bueno, no voy a picar ese hierro Tengo lápiz lazuli Ok Y, eh... Bueno, te digo que... ¡Dos! ¡Wow! Y eso que no lo había encontrado en ningún lado Y ya aparecen dos A ver, ¿qué es esto? Eh... Mint Green Lightsaber Crystal Avance Lightsaber Mod Tócatelos Esto puedo Ah, que desape... No puedo picarlo Y, eh... Eh, tiene... Ah, bueno, bueno, bueno Ah, mamá, eh Eh, Nether, tenemos... Eh... Tú estás en la casa, ¿no? ¿Nether? A salir en la casa, a salir en el PC Bueno Bueno Lo voy a tener que dejar ahí ¿Qué le eche? Caber Eh... Tú no irás a sacar uno de esos, ¿no? Eh... Ah Ah, bueno, que hay un spawn de esos No Ya entendí Ya entendí Están en un bioma Me cago en todo Que la fuerza los acompañes Hijos de puta Adiós Eh... Vale Tengo Eh... Una buena noticia Y una mala noticia Si La buena noticia Es que encontré Un bioma de cueva Eh... De... El Advanced Lightsaber Mod Donde se encuentran los Eh... Para el mod Para el mod El problema Es que parece ser que Eh... El mod Incluye Eh... Exactamente Zombies Eh... Con habilidades especiales Y parece ser Que Eh... Los acompañan La fuerza Y tienen Distintas habilidades Como por ejemplo Hay uno que te hace flotar Hay otro que se protege Con un escudo Y hay otro que te saca Un sable de luminoso Que no sabe si Se lo sacó del pantalón De lo largo que es Estoy teniendo Un par de problemitas Y ustedes dos Eh... Señores amigos míos Están Eh... A ver si tú te vas a tomar Por culo a hacer no sé qué Y yo me pongo a hacer Cosas productivas Eh... Señores Que me acabas de decir Bueno Me cago en todo Cosas menos lo que quiero El altar Le toca mucho Y queque Eh... Vale Si me hago barra vac Y ahora no muero Eh... Supuestamente Cuando termine Este episodio Ustedes ya van a tener Eh... Ganas Ganas De volver Así que Nos vemos chicos En el siguiente episodio De Eh... Warcraft Online Warcraft Online Y Eh... Hasta la próxima Adiós